Viendo el golpe de Jochim En este programa, el mismo golpe ¿Te parece bien, Ñonguito? El lunes es apropiado Es propicio para el amor Exactamente, tú sabes por qué Porque así, como comienza el lunes Así va a discurrir toda la semana Llena de amor Llena de amor Un idilio de amor Hay personas que durante el fin de semana Hayan tenido algún tipo de desavenencia De desavenencia, correctamente Ahora nosotros creamos un ambiente Para que ellos vuelvan Para la reconciliación y el amor El joven se quitó Ecuador, Ecuador, está quitó Ecuador, estás quitó Se quitó allá, mira, mira quién se quitó Se quitó de verdad No, pero ven, no, ven Raulito, ven, tú tienes que hablar también Ven, ven Yo estaba en la habitación con él Aquí tenemos que estar juntos En la buena y en la mala Agarradito de mano Aquí hemos pasado Si llena el amor, cuéntame el amor No manches el amor Definitivamente Mañana, tarde, noche Es la fuerza que mueve el universo Es mentira No, de verdad Diana, el amor O sea, a ti gente ve que tú eres una mujer enamorada Se te nota que eres una mujer feliz en tu matrimonio De su profesión y de su niño Ajá Usted no se lo imagina Enamorada de su profesión y de su niño Yo soy una persona muy afortunada Qué felicidad Dios mío Diana se ve que es una mujer que está enamoradita de ese marido de ella Sí, de su profesión y de su niño Raulito, ven Raulito, ven Raulito, ven Raulito, ven que te... Raulito, qué opinión tú tienes del amor Del matrimonio No me gusta la declaración de Raulito La convivencia ¿Cómo estás en ese momento? Raulito Ja, 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 ja Yo pienso que Raulito Qué te opinas del amor Manéjalo Qué te opinas de esa convivencia, del matrimonio Una cosa bella Tan lindo que es el matrimonio Sí, muy lindo Sí, muy lindo Exactamente La convivencia es algo difícil Pero cuando el amor está realmente Todo es posible Sí Todo Muy bien Enamorada Mueve montaña El satono de gripe lleva El satono de gripe me está matando El satono de gripe Correa, por favor Correa, tú no trabajas aquí ya Tú estabas ahí hablando y tuiteando Hey, hablando El abogado y el micro Correa, por favor El ciclón, el ciclón de a mí fue en el 79 El sancelón fue en el 30 Háblame del amor, Correa Hablando de ciclón Háblame del amor, Correa Del amor, del amor, el matrimonio ¿Qué tú quieres saber del amor? O sea, la convivencia matrimonial Qué hermosa es Es hermosa Qué hermosa es, por ejemplo, cuando tú te levantas Y ve a tu esposa ahí durmiendo Al lado tuyo Sí, sí, hermoso Qué hermoso es cuando tú Por ejemplo Te levantas y Y tienes que irte a trabajar Para buscar el sustento de la familia Y es tu esposa quien te da El adiós Bye, mi vida Y ese beso de la mañana Me imagino que tú besas a tu esposa Todos los días Tan pronto te levantas O sea, yo me imagino Que cuando tú te despiertas Que abres los ojos Hay dos cosas que tú tienes que hacer Es dar gracias a Dios Por otro día de vida Y un beso a Alexandra Ajá Ay, yo pensé que era Estar de la misma este Después de mi trabajo Este equipo no está muy bien Esto no está para discutir con los jefes No veo armonía No puede decir Usted mató a Kenny Te digo, sí Yo fui Si es que Si seguí expresando cosas de la mano Nosotros tenemos problemas Sí, dejo Para que La cosa que él hace Quiere que sea uno que le diga Para que él hace eso Esto es la muestra Que te llene Para que te empueste No, jo, si te hace eso Uniendo 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 Dime, Raulito Te estoy salvando Para que salga de cabina Ven Señores Dios mío No, señores El amor es muy bonito Ah Sí ¿Y ya? Sí, es bueno A propósito Tú tenías cosas Tú tenías cosas pendientes En tu matrimonio Ya fueron salvadas Sí, sí Gracias a Dios Ya todo está Sí, había una cosita pendiente Ah, sí, una cosita Sí, que Sí, se resolvió Se resolvió eso Finalmente por mis padres Ya Finalmente por los difíciles Porque ahora ya Ya no hay tiempo A mí me preocupó La respuesta Del caso de este Le están preparando Un expediente ¿A quién? A este Ajá Fue muy suave Un lío así Un lío así Desde esa magnitud Lleva más revuelos Lleva más revuelos Es verdad Es verdad No es suave Compadre, ¿qué es que era? No, tal cosa Y se arregló así ¿Y ya? Sí Ok No, falta Están preparados Es uniendo Corazones Abroso Uniendo Uniendo corazones Uniendo corazones Buenas Uniendo corazones Buenas Uniendo corazones Buenas Uniendo corazones Uniendo Corazones Buenas ¿Qué pasa? Y las manifestaciones del amor ¿Qué pasa con el amor, señores? Oye, nadie tiene eso Es una huelga general Uniendo Corazones Buenas Uniendo Corazones Después de esa amenaza de subir la luz No, que no vaya Uniendo Corazones Uniendo Corazones A lo A lo Buenas No Nosotros somos un reflejo de lo que está pasando Deje eso, así me habla de otra cosa No, ahí viene Uniendo Corazones Buenas Uniendo Corazones Uniendo Corazones Silencio, silencio Uniendo Corazones ¿Y qué hago con la mía? Que ayer me dijo que nos descuadramos mucho con los escolares Y que vamos a estar cenando macarrones con queso toda la noche ¿Qué hizo usted? Confesiones Confesiones O sea, que él dice que su esposa le manifestó que con el tema de los útiles escolares Se descuadraron y que van a tener que pasar varios días cenando macarrones con queso Qué romántico, ¿no? Mira, no, en serio O sea, el punto de gasto de los libros ha socavado la relación amorosa Uniendo Corazones Buenas Uniendo Corazones Buenas Correa huele a divorcio ¿Eh? Correa como que huele a divorcio Que Correa huele a divorcio, no No, no, no No, no, así no Eso no se permite Eso no, eso no, eso no se permite O sea, la empresa no permitiría un divorcio de Correa Él tampoco Nosotros como empresa tenemos que proteger Aquí como los yanquis Este como los yanquis Hay normas que tienen que estar Que tienen que Exactamente Uniendo Corazones Buenas Uniendo Corazones Ay, santo ¿Cómo así, santo? A lo buenas Uniendo Corazones Oye, ¿cómo te explico que nadie está en eso? ¿Que nadie? ¿Nadie está en eso? No, pero es que no puede ser ¿Qué no? Se dice un poesía entre ellos ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? ¿Quiere gozar? Dí, 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 corazón ¿Cómo es? No entiendo Uniendo Corazones Buenas Cocheta Sí La pólvora La pólvora ¿Le vas a mandar un beso a tu esposa? Sí, a mi esposa Y a mi hijo de seis años A tu hijo de seis años ¿Qué tú le quieres decir? Ay, a mi esposa Yo duro cuatro días fuera de la ciudad Yo trabajo en el exterior Llego los jueves Cuando llego los jueves El niño cuando yo estoy Duerme con ella Pero cuando yo llego Los jueves Entonces No me deje Espacio No me da chance Nos la pasamos Ya voy Ya vengo en la madrugada ¿Quién? ¿Tú y tu esposa? No, el niño y yo Yo estoy en la habitación Y yo en la mía Pero no puedo No puede Ayer, salgo el sábado Salgo hoy en la madrugada Cuando quiera Que estoy Que estamos solos Allá viene el niño Para ello salía A las cinco de la mañana de hoy Dios mío Un hombre que se le va Por favor A ella le pido Que no deje Que el niño duerma con ella Cuando yo no estoy Sí, exactamente Porque se está acostumbrado A que el niño duerme Sí Entonces cuando él va No puede cumplir Sus funciones de marido Esa cabalidad Pero perdido Esa es tu y de Joselito Dios mío Joselito En una manifestación De amor De amor a su esposa ¿Qué dice Joselito? Un beso para Nelly De su esposo Que la ama ¿Qué hiciste Joselito? Tiene un ticket comprado Y no lo he enseñado Ay, que Dios mío Señores, Joselito ama a su esposa Dios mío Joselito No es pidiendo Tiene un ticket En la guantera La jipeta Le manda un beso Donde él pone el celular Que no sube a la casa Y le dice Que la ama Como si fuera El primer día Hoy Hoy te amo Como ayer Señor, qué bella esa canción Es una canción Me imagino como a Diara Cantándola a Henry Eso Hoy como ayer Yo te sigo queriendo Y me llamo Como cuando te digan más Sí, ya ¿Cómo que no ayeran? Yo lo quiero hoy como ayer O más A ese canalla Digo, a mi amor Uniendo corazones Uniendo corazones Uniendo corazones Si te oigo uniendo corazones Paramos Dime Si te oigo Bueno, parece que él no me oye Buenas Ay, Dios mío Es uniendo corazones Buenas Buenas, Jochi Sí Te tengo la solución Para que se reviente el panel Venga Te quisiera más Ok Muy bien Pero estamos uniendo corazones Buenas Tenemos que unir los corazones Tenemos que manifestar ese amor Ajá Que tiene toda nuestra población Por sus parejas Buenas Buenas Es uniendo corazones Buenas 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 Aló, buenas 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 tardes, señor Santos ¿De dónde me hablas? A pesar de que ella Se ha casado Ay, sí Se casó Feliz estoy por su boda Y que yo también estoy casado Ajá La sigo queriendo Con todo el derecho Y el respeto Y el permiso Que me da mi esposa Guau ¿Ese mensaje va para quién? Nas Ay, Dios mío La abogada Para Nas La abogada Dios mío Eh, eh Sergio Tú, tú Tú la amas Como quiera Lógico Y menor Y muy poca Menor intensidad Que a mi esposa Guau Dios mío A propósito Habrá llegado ya Nas Ya llegó Nas Ya llegó Nas Hoy la vi en el programa Ahora es Ajá Y sus compañeros Hicieron una Pequeña entrevista Ya Y ella vino con el esposo Vino con su esposo El día pasado Cogió unos días libres Para recuperarse Ajá Dios mío Dios mío Del viaje a Atul ¿Eh? El jet lag El jet lag Exactamente El viaje a Atul Para recuperarse Una compañerita No, cual de día Descansando Mmm, ya Se fajaron maquillaje Para las ojeras Oh, no me digas eso Porque trae En aerosol la maquillada Pero vino el esposo Ya vino aquí No, no, no sé No creo que haya venido Ajá Él se quedó descansando Mucha carne Mucho caldo Pate de vaca Mucho caldo de marico O sea, el esposo de Nasla No puede ser No puede ser Él regresa después Él viene después Él viene después No, no, no Se quedó descansando Viendo Pate de vaca Dios mío Dios mío Carlos Gallego Carlos Gallego Bueno, entonces Si Nasla está en el país Que decance a Nasla Sí Que me deje Perdón Se cayó esa llamada Uniendo corazones Buenas Qué lindo es el amor Buenas Hola Aló Se cayó la llamada Buenas Hola Hola Hola, buenas Vamos a seguir empujando el tema Uniendo corazones Buenas Sí, buenas Tú sabes lo que es Ocho Cuatro años Diciendo mi amor Te quiero Te amo Y mi esposa Nunca me ha correspondido Diciéndome lo mismo ¿Cómo va a ser ese? Tú tienes un lamento amoroso Es el sol lo que te hablo Oh Dios mío Qué barbaridad ¿Cómo lo voy? Dios mío Es uniendo corazones Uniendo corazones Buenas Buenas Sí, tu mensaje de amor Por favor Ocho Yo quiero felicitar A mi esposa Que la amo con todo el corazón Ya pasamos 20 años de casado El próximo día 4 Celebramos nuestro aniversario de boda Mmm Y la adoro Tenemos tres hijos Y le mando por aquí un beso Un abrazo grande Dios mío El amor es posible Para el que lo conserva Y lo sabe cuidar ¡Guau! Besos para mi amor Ramona El amor es posible Esa canción Oye Yo no vi lo del queso Que me dio un hambre ¿Eh? ¿Qué pasó? Yo no vi lo del queso Dios mío Qué barbaridad Usted todo es hambre La canción está bonita Y lo dañó este hombre Este hombre lo dañó Los alturos Los alturos Los alturos Todo es una comedera Un asunto Yo va Recuerda 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 que los Los griegos Los griegos decían Que el hombre El hombre cava su tumba Con los dientes Yo va De esa comedera Una fosa Que tiene Dios mío Qué bello Dios mío Uniendo corazones Convénceme que la semana Contigo tiene dos domingos Y que la noche es joven Aunque sea madrugada Dios mío Uniendo corazones Buenas Uniendo corazones Buenas Buenas Uniendo corazones Buenas Qué cosa tan bella Uniendo corazones Buenas Mandamos Hola Buenas Uniendo corazones Aló Buenas Buenas Sí Oye Sí Yo te puedo dar un número Pero no en el aire Para que tú llames Para yo decirle A una persona Que la amo Ay qué lindo Sí espérate Dame esa carta del aire Tú le vas a decir en el aire Que tú la amas Claro Guau Espérate No en el aire Vamos a unir eso Vamos a unir eso Te saco del aire Dios mío Esas son las manifestaciones de cariño El amor no puede ser cobarde Guau Te quedó bonito Me quedó bonito Los amores no pueden ser cobarde Hay que exhibirlos Te dan un saludo No El amor no puede ser cobarde Dios mío Vamos a ver ¿Lo tenemos? Ok Muy bien Vamos a llamar a esa persona A quien le van a manifestar Amor y cariño En público En el día de hoy Qué bello Qué lindo es el amor Ay no El amor es lindo Qué bello Muy lindo Bueno vamos a ver Lo tenemos No Sí No No Aló Está ahí Buenas Anda para el cara Aló Bueno para el señor Que llame de nuevo Buenas Hoy Sí Un mensaje para mi esposa ¿Qué tú le quieres decir a tu esposa? Que me dejé vivir Que no joda tanto Ay no Dios mío Dios mío Aló Buenas Tenemos el teléfono ya Buenas No el de él El de ella Hola Sí Señor llame de nuevo Buenas ¿Hello? Sí buena No no es ese Buenas Aló Sí Es ahí Buenas Vamos a ver Buenas Buenas Bueno Aló Buenas Buenas Trema 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 Vamos a ver Buenas Buenas Ese Sí Eres tú Ok Quédate ahí Ok vamos a llamar a la Dulcinea ahora No 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 a la esposa No no a la esposa Ese no es tu esposa No Ok Ah bueno Vamos a llamarla Silencio ¿Cómo se llama ella? Francisca A Francisca Ok vamos a llamar a Francisca ahora Francisca Vamos a llamar a Francisca Quédate no a Francisca hermano No una mujer Cuarentona De 70 De 70 para acá no ha nacido una Francisca Aló Buenas Espérate Está sonando el de Francisca Aló Está sonando Ok Ok Uniendo el corazón Busca un feo Francisco Para que tú veas cuando salen Con nietos Calgados Mira muchachos No lo coge Hermano Pero ella no lo coge el teléfono Bueno Después del tono Su llamada Déjalo un mensaje Hola En estos momentos No nos encontramos Por favor Déjanos tu mensaje Después del tono Deje su mensaje Después de la señal Déjalo un mensaje Francisca El cerro Ella dijo No nos encontramos Dios El mensaje de voz Dice No nos encontramos No 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 Tiene la voz de joven El nombre de vieja No te estoy diciendo Una voz joven Tú estás tratando El golgo para llamarme No de que esta niña Oye La gente no está en amor Si la gente está en amor O si se nota También las llamadas Como han entrado Si la gente ha entrado Es para quejarse No No Tenemos que cambiar No No Este programa Vamos a hacerlo Indistintamente No 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 Este programa Este programa Este programa No Este programa Tiene que ser La brújula De este programa Pero tapa el día Esta brújula Está orientada A imantada Hacia otro lugar La brújula De este programa Está orientada Hacia el amor Aquí le corre a este lado Vamos a ver Tú quejas matrimonial buena Quejas y amor Quejas o amor Vamos a ver Y vamos a anotar No es que no puede ser Tú quejas matrimonial buena Diana No podemos Barramos a avionetas Tú quejas matrimonial Diana No No Ninguna No 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 podemos A los buenas Señores Pero en que es esto A los buenas Hola Hola Bien Después de cinco años juntos Perdón Perdón Después de cinco años juntos Ella me dijo Quiero vivir mi vida Y me dejó Ocho Está viviendo Sigue León El genio Los temas Pero está viendo los temas Si tú quieres Que no Tú sigues A fin de cuentas El programa es tuyo ¿Cómo se llama este programa? ¿Cómo se llama este programa? El mismo Oye Oye Cuál cupido tuerto Que después Tirándolo loco Que después de cinco años Ella le dijo Vamos a dejarlo Quiero vivir mi vida Y ahí está viviendo su vida Le dice Marcantoni Por su casa Voy a vivir Voy a vivir Dios mío Pero complicado 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 Yo no sé Por qué No sé No una Come plotano Ni una La de leche Eso no es planificado Dios mío Yo espero Que tú cierres Dios mío Uniendo corazones Buenas Uniendo corazones Buenas Aquí no hay Ni programa infantil Que aguante tanto muchachos A lo buenas Es uniendo corazones Buenas Que viva el amor Buenas Hola Mi hermano Dale por Queja matrimonial Un par de cogidos Manitos Un día difícil Este lunes Está pesado Hoy Devuelva su brújula Que tiene problemas Hoy lunes Está pesado Su brújula Tiene Desperfectos Es que no puede ser Que el país No tenga amor No Es así No Yo no lo creo John Berres Yo me resisto Yo me resisto A creer eso No te resistan No, no Oye Con el oído En el corazón En esta cabina Todo el mundo ama Y nadie ha hablado Dios mío Increíble Internacional Buenas Hola de fuera Internacional Buenas A lo buenas Oye Como están peleando En esa casa A lo buenas Espera que hables No le cierres No, no puede ser Que vive el amor Buenas Hola A lo buenas Dime Vamos a llamar a la mía Para que tú veas Todo lo que le voy a decir Que me tienes alto No A pelear que va Es alto Oye No, no, no Para Pleito no Para Pleito no Para Pleito no Dios mío No 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 Pero que ya A lo buenas Dí Te enteraste Que subió la gasolina Subió la gasolina Y el dólar también Y el dólar también Y el dólar también Y el dólar también Con esta vaina de amor Un día Un día Un día 2 de septiembre No es bueno hablar Porque entre los útiles Dios mío Ya que usted tanto hiciste Señor productor Ajá Bájese ahí Y hable usted Sobre el amor No Un a su corazón A lo buenas Un a su corazón Don Juan Yo para mí Me escribo ahora Me dice Correa Como habla de amor Este cruzado Con los útiles Ajá Y encuentro dos catálogos De compra Ajá Por pedido En labio Mujer en la cama Dios mío Señores El amor Que prevalezca Sobre lo mercurial Por favor Buenas En San Francisco No hay equipo de pelotas Casi casi No hay amor Dios mío Buenas Hola ¿Cómo tú estás mi hermano? Estamos bien No te lleves de los muchachos Que hay amor Hay amor Claro que sí Yo quiero que tú me ayudes Mira Yo anoche Estaba tan solo y triste Que no pude llamar Yo tuve que arroparme Dos panes integrales Con un poco De De una salsa Una salsa rara ahí Una salsa frego Sí Oye Yo tenía ganas de llamarla Porque ella se fue el sábado Sin decirme Que se iba ni nada Ni nada Pero para dónde se fue Yo he logrado Oye Ahora Estar con ella Y yo quise llamar Yo quise llamarte Para que tú le preguntes A ella ¿Cuál es la vaina Que ella tiene conmigo? Pero Pero No habla Ella se fue de la casa No Pero Ella se fue Ella apagó Ella apagó el radio Ahora mismo ahí Habla Ven Dile 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 Aló Ay Sigue 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 Cupido Sigue No No ven Yo creo en el amor Todavía Creo en el amor No puede ser Jochi Rubén Toribio Cerebro en movimiento Que tiremos Cerebro en movimiento Cerebro en movimiento Wow La 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 Señores El amor ¿Y qué está pasando? El amor sucumbió Ante la crisis Wow El amor sucumbió Ante la crisis Dios mío Señores Pero el amor Señores Por favor No dejemos que muera el amor Wow Es el mismo golpe En este programa El mismo Bueno Es uniendo corazones En el mismo golpe El golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Jochi Santo Pero el miedo